Hola que tal amigos de youtube, espero que estén muy bien Así es amigos, este es el último capítulo de Yaroa Bonnie Girl Es el capítulo número 13 Y vamos a ver como va a solucionarse todo esto Como es que cae de cosa, como es que va a quedar caída En verdad no me gustó este hecho de que haya perdido los recuerdos de estos dos años Y en verdad que bueno, este es el último capítulo Así que pues vamos a disfrutarlo y vamos a ver como se va a solucionar esto Así que sin más que decir, empezamos con el video Bueno amigos, vamos a ver el último capítulo de Yaroa Bonnie Girl Sí, obviamente Sí, pero o sea, perdió todos los recuerdos O sea, eso es triste en verdad, no sé cómo voy a acabar esto amigos Yo sé que, ah bueno, este anime sí lo estoy haciendo un día después de su emisión Así que no hay tanto problema Pero pues perdió Ok, ¿y su mamá? ¿Va a llegar su mamá? No, para nada Esto es feo ¿Eso es cierto? Ah, no Bueno, esperamos que pueda recuperar eso, ¿no? La memoria de esos dos años Pero, no sé por qué Pero a mí me gusta más la anterior KD que esta Ahora menos la hemos visto como tal Pero de hecho, de hecho, se cambió su voz Cambió su voz, ¿eh? Me gustaba más la voz de la otra KD O sea, más linda y todo Ahora creo que hasta se siente raro Que se acuta Sí, está muy molesto O sea, está triste Uy Qué raro Sí, no manches Cómo se hace sentir Hoy fue a la escuela Qué dura situación En verdad Es que Imagínense Cambió Wow Sus heridas No, un panda le haría eso O algo así No me digan que es Shoko Shoko Y la Shoko grande No me digan ¿Cómo? Esto Esto es raro Y aquí es el último capítulo En verdad Un montón de cosas Y esta es la Shoko La grande La de prepa Sucedidas Pero ¿Por qué parecieran Que le sangran de otra vez? O sea Qué onda Y en verdad Qué raro esto Wow Le iba a hacer Le iba a hacer Shoko ¿Cómo sabe? Exacto Pero ¿Cómo? No No Para nada Pero Pero No sé Yo igual estoy Que sacud O sea Me gusta más La otra K De la La K De dos años O sea La que tuvo La memoria De dos años Pero no entiendo La de Shoko O sea No entiendo O sea Es raro Pero vamos a ver Cómo acaba Esperemos Si pueda Recuperar Esa 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 personalidad Como que Se me daba Más tímida Antes Esa KED ¿En serio? O Es complicado Sí Me dijeron que era Acá Esa Es que Miren su voz Esa O sea Esa 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 Es que yo me enamoré menos de esta voz O sea, de esta personalidad de caer Si no se cura Eso, de verdad que me voy a ir muy mal Y hay que esperar la película Bastantes Es que no sabemos como era Soy yo Oh wow, todo lo anotó Un DVD de pandas Ajá Wow, o sea, estamos viendo Un resumen prácticamente A menos de lo que ella estaba escribiendo Si Futaba Por una De no ver puedo se va a la caer Exactamente Lo mismo, o sea, prácticamente Ok Muy bien Ah, pero es que si Yo también extraño a la otra caer Aunque aún no ha acabado Probablemente si vuelva otra vez A recuperar esos recuerdos Y su voz Oh, o sea Que ella se daba cuenta Oh Y fueron a ver a los pandas Pero al menos fue a la escuela Pero al menos fue a la escuela Pero, o sea O sea, cuando Kade Volvió a recuperar Prácticamente Shoko Volvió a aparecer Qué rayos O sea, esto está loco Y Mai no está ahí para consolarlo Sí Ah, qué difícil Bastante complicado 28 de noviembre Aún no ha dormido bien ¿Kade sigue en el hospital? Hasta se olvidó, eh Que volvió a aparecer La nueva Shoko Fui yo O fue Sacuta No fue Sacuta Porque Igual ya tengo hambre Pero tengo que acabar Mis reacciones ¡Wow, bárbaro! Uy, bueno, eso fue De hecho, sí fue Pero fue la verdad Ah, quiero saber Ah, bueno, no Sí O sea, ella sí Pero Sacuta, ¿no? Bueno, ya Wow, hasta Mai sí sabe Que quizás Sacuta Está fingiendo Wow, qué fría Esa Kade No me gusta Pues sí, ¿no? Creo que si se lo dice Sacuta que su novia es La actriz No le va a querer Sí, o sea O sea, qué onda Ajá Sí, o sea ¿Qué rayos? Solo aparece cuando Sacuta está muy triste Está muy desanimado Lo sabemos O sea, no me digan Que esas Esa Choco Viene, no sé Del futuro O algo así Puede ser, ¿eh? O puede que sea Como dice ella, ¿no? O sea Solamente se presenta Cuando Pero, ¿por qué Choco? O sea, ese es el Como que La razón O sea, ¿por qué Choco? Choco Así que Ah, bueno O sea que Va a haber ¿Y Kade ya está ahí? ¿Van a ir a ver a Kade? O no, ya que se va a poner celosa O se va a poner celosa Se va a enojar Híjole Es que bueno Al menos se queda sorprendida, ¿no? Ah Uh, no manches ¿Pero por qué? O sea, sí O sea, fue Fue su primer amor Y todo O acaba de pasar un avión ahorita, ¿eh? No es el Tren Bala No manches O sea Bueno, sí Está bien Creo que se ponga celosa No está bien, ¿eh? O qué O por qué Ajá ¿Y por qué se enojó? O Bueno Oh, sí Lo voy a alcanzar Wow Wow Ahora sí Es el Tren Bala Bueno Al menos va a ir a ver a su chica Vamos, vamos Wow Dejó su bolsa No manches Ahí está atrás Ahí está atrás Sí Sí Jajaja ¿Cómo se va a quedar? Jajaja Había que estar Nimetun O es como Bueno 15 minutos Son más que suficiente Vivo el invierno Buenas, Akuta Sí Sí Sí, lo único que él hizo Fue excusarse Pero o sea No tiene nada de malo O sea Vio la cara de De Mai Obviamente, ¿no? Se sintió celos Sí Sí Sí, porque se puso Delosa Porque Shoko Fue la que lo animó Jajaja Wow Vamos Vamos Akuta No seas tonto Espérate Taisky o algo No sé O por favor No lo vayan a interrumpir Ah, no Jajaja O sea No manches No vimos un beso Como tal Dos animes De romance Y no he visto Un beso Yo no puedo creerlo Que pasen estos tiempos Jajaja Bueno, amigos Seguramente vamos a ver No pequeñas escenas Y lo de Kaede Pues vamos a ver ¿Qué onda? Ok Muy bien Ah Qué mala onda Aún al menos Esto ya Más o menos Ya van bien Bueno Siempre se han llevado Bien Guau ¿Cuántas chicas Conocí ahora La mamá? Ah, no Es Kaede Sorprendió a Kaede Jaja ¿Será que le va a mostrar El diario? Sería cool, ¿no? Y todavía hay más escenas Amigos Tenemos un minuto más Probablemente Jaja Bueno No, su voz Cambia un poquito Ah, muy bien A ver Pandas Ah, ir a la escuela ¿Será que se va a la escuela Otro anime Otro anime Otro anime Otro anime más De este canal Y en verdad Muy contento Sí, algo No sé Al final Como que sí No, esperaba un poquito más Pero bueno Al menos se pudo sonar Todo esto El síndrome de la pubertad Al menos se solucionó En caer De lo malo Es que pues Esos recuerdos Que se formaron De dos años Fueron un desperdicio Total Y es por eso Que Sakuta Sintió a una impotencia Porque no pudo hacer Nada por su hermanita Pero bueno Sabemos ahora Que se va a estrenar Una película De Yarowa Bunny Girl Y es probablemente Que esto No sé si vaya a abarcar Ya toda la historia De la película O sea Debería tardar Unas dos horas La película Para que Más o menos No abarque toda esa historia Porque nos falta ver El caso de Sakuta Y de Shoko O sea ¿Qué rayos pasa con Shoko? Porque solamente aparece Cuando Sakuta Está muy triste Y de hecho Lo podemos No sé Comprobar que esto Así es Conocemos a Shoko Pero es una Shoko De secundaria Que o sea No tiene nada que ver No tiene O sea Sí llegó ahí Por casualidad Y todo Conoció a Sakuta Por menos unos gatitos Pero ¿Quién es esa Shoko De preparatoria? ¿Por qué solamente Aparece en esos momentos? Shoko es muy bonita La Shoko de preparatoria Obviamente En la secundaria Va a ser así Pues también es bonita No sé cómo Vaya a solucionarse Esto amigos Pero bastante genial Bastante chido Este capítulo Ya con esto Acabamos Ya dos animes De este canal O bueno De hecho ya había acabado Pero al menos en el canal Como estaba en modo navidad No pude hacer reacciones Amigos Se me va a dar Les pido una desculpa Por eso Pero a la vez Les agradezco Muchísimo por haberme apoyado Y por insistirme Por decir Oigan y Carlos ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No he subido reacciones De verdad Les agradezco A todas las personas Que se preocuparon Por mí de cierta forma O que bueno Mostraron interés De que por qué no Había subido videos Pero ya Vamos a estar Más o menos al tanto No creo que pueda hacer Reacciones Hoy O sea Todas las reacciones Que tengo pendientes Pero en verdad Gracias por todo su apoyo Y por seguirme A lo largo de este anime Este anime Si lo pude hacer Más o menos No Si lo hice Conforme un orden De emisión Y todo No creo que Ya me han repetido 4 o 5 Pero bueno Me acompañaron en todo Eso es lo importante Ya saben que si les gustó Este video No olviden suscribirse A mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y pues Los espero En otras reacciones Porque pues Hasta ahorita No sabemos nada Si va a haber una segunda temporada Pero ya sabemos Que la película Va a ser como la segunda temporada Así que hay que estar pendientes Y si ustedes me pueden decir No sé No en los comentarios Pero no sé En algún video Que suba en el 2019 No sé De que no Pues ya va a salir La película Yo en verdad Estaría muy agradecido Y en verdad Gracias por Apoyarme a lo largo De todo este anime Y pues Nos vemos Hasta la próxima